Un virus, si lo piensan bien, no es nada. Bueno, hasta hace muy pocos años no lo podíamos ver ni en el microscopio. Y muchos biólogos decían, esto es una partícula, esto no es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque es incapaz de reproducirse, de replicarse por sí solo. Y sin embargo, siendo tan insignificante, la lucha de nuestro cuerpo contra estos invasores se asemeja a cualquiera de las guerras cruentas con que los humanos nos entrematamos unos a otros ahí fuera. El profesor Albert Osterhaus es el jefe del Departamento de Virología de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Las investigaciones de su equipo fueron claves para entender el origen virológico del SARS. Los virus. Alguien dijo que los virus son una mala noticia envuelta en proteínas. Oye, ni siquiera sabemos si son un organismo vivo, si son una partícula. Y luego, bueno, todo el mundo confunde virus y bacterias, aunque tú has dicho de una manera muy ilustrativa que son tan diferentes como un ser humano, el virus, y la estatua de la libertad, la bacteria. Pero son unos personajes realmente extraños, con una naturaleza poco común. Desde luego. Y creo que la palabra que mejor los define es que son fascinantes. Y sobre lo que dices de que son malas noticias envueltas en pequeñas proteínas, es una forma muy interesante de percibirlos. Yo los miro de una manera algo diferente. En relación a lo eficientes que son por la cantidad de información que se puede llegar a almacenar en el ácido nucleico que después se cubre por un envoltorio de proteínas o lípidos. Son tan eficientes en relación a la transmisión de información que pienso que admiración por ellos es la palabra adecuada, y no miedo. Virus, en latín, significa veneno. Se trata de un veneno genético, inferior a 2.500 Armstrongs. Escrito en una o dos cadenas de DNA o RNA, nunca ambos juntos. Está protegido por una estructura proteica llamada cápside, y en ocasiones por una membrana lipídica procedente de la célula parasitada. En su forma extracelular, los virus son un material inerte denominado virión. El ataque comienza con la fijación, cuando los virus identifican a sus receptores específicos y se da la unión o adherencia al huésped. Si durante la fijación el virus sobrevive a los anticuerpos, comienza la penetración por endocitosis o la inyección del ácido nucleico. El virus perfora la membrana mediante enzimas. Una vez dentro, las defensas químicas de la célula intentarán destruir la orden vírica. Si no lo consiguen, el virus transcribirá al núcleo celular los códigos de un nuevo virión. Y la maquinaria biosintética del huésped abandonará sus funciones celulares normales para construir partículas víricas hijas. Cada proteína vírica o capsómero está programado para ensamblarse en función del ahorro espacial y genético requerido por cada virus. Existen tres tipos de arquitectura vírica. La helicoidal. Su longitud depende de la cantidad de ácido nucleico y su anchura del grosor de las proteínas. Y cosaédrica. En la que dos tipos de proteína optimizan sus posiciones para formar 20 caras triangulares que protegen la información con el menor número de unidades posible. La más compleja es la compuesta que combina ambas arquitecturas para enfrentarse a las bacterias. Cuando los viriones se han formado salen del huésped llevándose consigo parte de las membranas celulares o descomponiendo la membrana y provocando la muerte del huésped. Así se completa el ciclo dictado por este venenoso alfabeto químico que consume la materia y la energía de los organismos vivos para permanecer escrito. Oye, y además se pueden mover pueden viajar por el viento los impulsa la tos en caso de gripe. Existen diferentes modos de transmisión de los virus pero antes de nada volvamos al tema de si son seres vivos o no. Esta es una cuestión muy interesante pero que depende de su definición. Es decir, que formalmente ni siquiera están vivos ya que lo que sucede es que cuando llegan a una célula viva siempre dependen de la célula viva y siempre tienen que penetrarla. Existen varios trucos para hacerlo. Y una vez dentro lo que hacen es desprenderse de la cobertura y utilizar su ácido nucleico. Su información genética se libera y se extienden y acaparan total o parcialmente toda la maquinaria de la célula. La maquinaria reproductiva de la célula. Sí, y la transforman para que reproduzca virus y no proteínas u otros productos celulares. Es una forma muy inteligente de actuar. Y ahora, para responder a tu pregunta sobre cómo se transmiten si es por el viento o como sea existen muchos mecanismos de transmisión pero en general dependen de dónde se reproducen por ejemplo, el virus de la gripe. Una persona que tiene el virus de la gripe padece la gripe y el virus se reproduce en las vías respiratorias superiores o en los pulmones. Entonces se tose y al toser se produce el efecto aerosol. Y si hay personas en la misma habitación gracias al aerosol lleno de partículas del virus producido por la persona con gripe que entonces Todo el mundo se infecta. Sí, se inhalan y entonces las partículas en un momento determinado se adhieren a los pulmones es decir, a las células pulmonares de las que están compuestos. El virus se adhiere a las células las penetra y el ciclo comienza de nuevo. Este es un mecanismo de transmisión pero existen otros que son completamente diferentes como por ejemplo si observamos al virus de HIV del SIDA este no se transmite por el aire. Este es un virus que se encuentra en la sangre o el semen y que solo se puede transmitir por un contacto íntimo. Este virus puede hacer eso y además una vez se está infectado el virus permanece en el organismo por el resto de la vida de manera que tiene muchas oportunidades de reproducirse y aunque tiene una forma muy ineficaz de retransmisión el virus tendrá alguna oportunidad de hacerlo. Otro ejemplo muy interesante es el virus de la rabia. Normalmente se infecta por un mordisco de un perro u otro animal que esté infectado. El perro excreta el virus por la saliva y lo que sucede es que el virus una vez está en la mano buscará una célula nerviosa y una vez la haya encontrado se desplazará por el nervio hasta el sistema central nervioso. Y normalmente lo que sucede con los humanos una vez que ha alcanzado el sistema nervioso central es que la persona queda paralizada y se muere y básicamente este es el final. Pero es diferente en el perro u otros animales salvajes ya que el virus se reproduce en el cerebro pero también de una forma muy eficiente en las glándulas salivares y esto es muy inteligente por parte del virus ya que cuando se reproducen las glándulas consigue acceso a la saliva y se puede transmitir por un simple mordisco de manera que existen todo tipo de oportunidades. Y por lo menos podemos aprender algo de esta manera tan inteligente que tienen de penetrar en las células o en el sistema nervioso como decías antes. Son tan listos ¿podemos aprender algo? Sí, podemos utilizar los mismos trucos que utilizan los virus para poder introducirnos en una célula o para terapia genética por ejemplo. Cuando hay que insertar un gen determinado en una célula y los virus tienen un cierto tropismo por ciertas células ya que utilizan receptores que están presentes en algunas células y no en otras decía por medio de este principio incluso utilizando virus o virus defectuosos se puede introducir cierta información genética que se quiere aplicar y para esto se puede utilizar un virus como vector como un taxi ¿no? Los virus son famosos por ser los causantes de muchas enfermedades pero también ayudan a curarlas y esta es solo una de las muchas funciones beneficiosas que pueden desempeñar. Todas ellas se derivan de su propiedad más característica los virus requieren una célula huésped para su reproducción sin ella serían como un disquet sin ordenador. Cuando un virus infecta una célula puede integrarse en su genoma y al salir puede llevarse parte de su material genético. De esta manera los virus pueden transportar genes propios y genes celulares de unas células a otras. Estas inserciones pueden llegar a ser permanentes y pasar a formar parte del genoma de la célula huésped. Se han encontrado genes de origen vírico en todos los organismos desde microbios a vertebrados y algunos son beneficiosos para sus huéspedes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una secuencia de origen viral que regula el gen de la amilasa y hace posible que esté presente en nuestra saliva lo que nos permite digerir mejor los alimentos. los virus pues son una forma de adquisición de nuevos genes que se perfila como uno de los mecanismos más importantes de evolución. También se utiliza en terapia génica que consiste precisamente en introducir en las células del paciente algún gen que mejore o elimine un proceso patológico. El hecho de que los virus hagan esto de forma natural los convierte en una de las estrategias más prometedoras de este tipo de terapia. Por ejemplo, se ha utilizado el virus Herpex Simplex para sensibilizar células tumorales al tratamiento con fármacos. En el genoma del virus se ha introducido un gen que activa fármacos tóxicos para las células tumorales y se le han extraído los genes implicados en su replicación para evitar que el paciente contraiga la enfermedad. De esta manera el virus se convierte en un vehículo inocuo que transporta el gen terapéutico a las células del tumor y ayuda a destruirlas. Los virus también están haciéndose un hueco en la investigación astrobiológica. La coevolución con sus huéspedes en ambientes extremos puede servir como modelo para el estudio de sistemas similares en algún lugar de nuestro sistema solar. La virología tiene el potencial para brindarnos todavía muchas sorpresas. Albert, tú descubriste el virus causante del SARS, la fiebre asiática. Eso no es del todo cierto. Trabajamos conjuntamente todo un grupo de laboratorios en colaboración con la OMS y buscamos la causa del SARS. Hallamos muchas cosas diferentes. En primer lugar, algunos pensaban que la causa era otro virus que habíamos descubierto dos años antes y nosotros demostramos que no se trataba de este virus. Simultáneamente, en diferentes laboratorios se descubrió el coronavirus y lo que nosotros hicimos es coger el coronavirus y demostrar que era él el que causaba el SARS. Y la manera en que lo hicimos... ¿Cómo lo hicisteis? ¿Utilizáis anticuerpos contra, por ejemplo, algún virus de la gripe que conocéis y al ver que no sucede nada, bueno, entonces buscáis nuevas cepas o nuevos anticuerpos? No, no. Lo que sucedió es que en Hong Kong y Singapur, en esa zona se produjo la infección. lo que se hizo a fin de cuentas es seguir una investigación normal, rutinaria, analizando la presencia de todos los virus que sabemos que pueden causar enfermedades respiratorias y todos los resultados fueron negativos. Y entonces, de repente, apareció un virus que se descubrió en el microscopio electrónico. Se trataba de un virus nuevo, de nueva observación, pero no sabíamos si era la causa real de la enfermedad. De manera que lo que hicimos en realidad fue hacer de nuevo lo que ya había dicho hace más de un siglo Robert Koch. Los postulados de Koch dicen, si queremos estudiar bacterias, después esto se cambió en virus, si queremos saber si un agente es la causa de una cierta enfermedad, hay que seguir los postulados de Koch. ¿Quién es? El primero es que tiene que estar presente en todos los individuos que tengan esa enfermedad. Hay que ser capaces de propagarlo in vitro, y esto ya lo habíamos hecho, y ser capaces de filtrarlo. Lo siguiente es que con ese agente concreto hay que poder reproducir la enfermedad en la misma especie o una especie estrechamente relacionada. ¿Y esto también lo hicisteis? Esto es lo más importante que hicimos, dividir el experimento en tres partes. En todos los pacientes acabamos por encontrar el coronavirus, pero en un número bastante alto de pacientes encontramos también el otro virus sospechoso, el metaneumovirus. ¿Y entonces qué hicimos? El experimento lo realizamos así. Teníamos tres grupos de monos. Hay que utilizar a los monos porque obviamente no se puede hacer el experimento en seres humanos. Y hubo muchas protestas, ¿eh? Sí, pero la carrera había empezado. Había personas que se morían y teníamos que tomar medidas y necesitábamos saber contra qué nos estábamos enfrentando. Así que tomamos tres grupos de monos. El primero fue infectado por el coronavirus, el segundo grupo con el metaneumovirus, el otro virus que había sido encontrado antes, y el tercer grupo fue infectado primero por el coronavirus y después fue sobreinfectado con el metaneumovirus. Y lo que vimos fue que los monos infectados con el coronavirus en muy pocos días desarrollaron el SARS o síntomas parecidos a los del SARS. Y cuando les practicamos la eutanasia, los matamos cuando empezaban a manifestar la enfermedad y tenían auténticos problemas respiratorios, entonces observamos sus órganos, especialmente los pulmones, y examinamos si los cambios que se habían producido en los pulmones y en los otros órganos respiratorios eran parecidos a lo que podíamos observar en los seres humanos que habían muerto de SARS. y la coincidencia era absoluta. En el segundo grupo que portaba el metaneumovirus también se reprodujo en los monos pero no enfermaron tan rápido y también los cambios fueron completamente diferentes. Y el tercer grupo simplemente desarrolló la misma enfermedad que el primer grupo. ¿Y ese coronavirus en particular llegó a los humanos procedente de pájaros o de otros animales? Bueno, ha habido especulaciones de científicos serios de que procedía de Marte lo cual por supuesto no es cierto. Pero si tenemos un virus nuevo en una nueva especie eso siempre quiere decir que procede de otra especie de manera que ha saltado de una especie a otra de alguna forma. ¿Tú qué piensas? Bueno, este virus podría haber estado presente en muchos animales anteriormente. El mono no es un animal fácil con el que trabajar por motivos de seguridad y éticos. Por lo tanto lo que hicimos a continuación fue utilizar otras dos especies adicionales el hurón normal y el gato el gato normal e infectando a estas dos especies. Lo que hemos descubierto recientemente es que si se infecta al hurón con este virus también desarrollan en efecto la enfermedad de forma parecida a los monos. Y también hemos puesto juntos hurones no infectados junto con infectados. pero el descubrimiento más interesante fue ver cómo el virus pasaba de los hurones infectados a los gatos no infectados lo que demuestra que el virus puede pasar fácilmente de animal en animal. y de una especie a otra. Y esto se dio en hurones y también en gatos lo cual demuestra una vez más que este virus es relativamente promiscuo y quizá acecha a muchas especies del mundo. Los primeros casos de SARS el síndrome respiratorio agudo severo surgieron en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong en China aunque no se conocieron hasta febrero de 2003. Tras propagarse a diferentes países y causar unas 800 muertes la Organización Mundial de la Salud lanzó en marzo de 2003 una alerta global para frenar su contagio. Estuvo en las primeras páginas de los periódicos de todo el planeta y copó las primeras noticias de los informativos de radios y televisiones. Actualmente casi nadie habla de él. Esta enfermedad también conocida como neumonía atípica cumplía con todos los requisitos para convertirse en la primera epidemia del siglo XXI. Su tasa de mortalidad alrededor del 10% es parecida a la de la fiebre amarilla o la encefalitis japonesa pero con un agravante. Mientras que estas últimas se propagan a través de ciertos animales por lo que la infección está restringida a algunas regiones del globo el SARS tiene como vector de transmisión a los propios humanos que viajan continuamente entre los cinco continentes. Además sus síntomas muy parecidos a los de la gripe la convertían en una enfermedad difícil de diagnosticar y en motivo de alarma ya que se podían confundir con un simple resfriado. En abril de 2013 se confirmó el origen vírico de esta enfermedad. Un nuevo tipo de coronavirus había sido descubierto. aislado y probado como causante del síndrome que había afectado a 26 países. Gracias a las medidas estrictas de control aislando a enfermos con periodos de cuarentena y con restricciones de viajes a las zonas infectadas se consiguió controlar la enfermedad. Sin embargo las investigaciones todavía continúan. Nadie parece dudar del origen animal de este coronavirus que probablemente proviene de las aves. De hecho el primer coronavirus se aisló en pollos en 1937 y recibió este nombre por su forma irregular y en forma de corona. Gracias a la secuenciación del ADN de este coronavirus se han abierto las puertas a la síntesis de proteínas virales que podrían ser introducidas en personas sanas para que éstas produzcan los anticuerpos necesarios para tratar a los enfermos de SARS. De momento es una enfermedad todavía sin curación pero controlada. Todavía aparecen casos puntuales que son atajados con rapidez. Las investigaciones continuarán durante años ya que este tipo de enfermedades pueden emerger sin aviso en cualquier momento y lugar. Los coronavirus como tantos otros virus pueden mutar rápidamente cambiando sus tejidos y huéspedes de infección. Hay cientos de ellos que actualmente solo afectan a animales pero que en un futuro podrían convertirse en un peligro para los humanos. Vamos a hablar de los brotes de virus de una forma más general. Corrígeme si me equivoco. Por un lado existen o existirían virus como el ébola que son brutales mortíferos y de hecho son tan eficientes que eliminan al portador de manera que muy a menudo con este tipo de virus nefastos se da una gran irrupción un brote tremendo al comienzo y luego se para porque todo se muere a su alrededor. Es algo muy localizado. Y por otra parte tenemos otros virus u otras cosas como el herpes que es menos eficiente y menos mortífero pero que continúa actuando e infectando a todo el mundo desde nadie sabe cuándo. ¿En esta situación existe alguna posibilidad de que un solo virus extermine a todo el mundo? Creo que tú mismo has apuntado sobre la dificultad que tienen estos virus que son tan mortíferos. De hecho mi colega Giro von der Groom les llamó virus machos ya que son muy infecciosos es decir que son virus que se excretan por todos los fluidos del cuerpo y una vez que se está infectado existe una alta probabilidad de que se morirá hasta un 60 o 70% pero esta no es una estrategia muy inteligente para un virus ya que la gente empieza a comprender rápidamente que es algo muy infeccioso y cambia su comportamiento y como la gente se muere el virus acaba de propagarse a diferencia de los virus como el herpes o el del sida que son mucho más inteligentes ya que están presentes durante el resto de la vida del portador y simplemente tienen que esperar a que surja la oportunidad para transmitirse si matan a la persona infectada o al animal ahí se acaba por supuesto existe un ejemplo de virus que se ha erradicado por completo y es el de la viruela ya no existen los humanos murieron unos 300 millones de personas si algo así es decir que muchos millones de personas a través de los siglos han muerto lo importante es que este virus se eliminó por una campaña masiva de vacunación y se pudo lograr porque cada persona infectada por el virus se podía reconocer clínicamente la viruela se erradicó hace 20 años esto es 200 años después de la introducción del principio de la vacunación de manera que este es un virus interesante este virus se pudo erradicar pero un virus como el de la gripe jamás seremos capaces de eliminarlo ya que existe toda una reserva entera del virus de la gripe en el mundo animal sobre todo en las aves migratorias y por ejemplo hemos observado en el último siglo como hubo tres grandes irrupciones del virus de la gripe en todo el mundo que eran diferentes de las epidemias anuales que conocemos y este es el virus que causó al final de la primera guerra mundial en 1919 la muerte a unas 40 millones de personas fue este el virus de la gripe española ¿no? este fue la gripe española por la que del 1 al 2% del total de la población mundial murió y si se compara con el total de muertes por actividades bélicas que fue de 8 millones contra los 40 millones de gripe en fin nadie se dio cuenta de esto hemos tenido unas irrupciones similares aunque menos agudas hemos tenido tres irrupciones de este tipo en el último siglo y lo importante es que volverá a suceder oye vivimos en un planeta muy peligroso ¿no? si miramos hacia el futuro de esta historia bueno a lo mejor hay buenos augurios ¿no? antes mencionabas la posibilidad de utilizar virus para la terapia génica y cosas así pero también hay malos augurios quiero decir como científico que has dedicado tantos esfuerzos y años al estudio de los virus ¿es cierta la posibilidad de una guerra biológica o de una guerra bacteriológica que habría que llamar una guerra de virus o es una es una posibilidad real en este mundo? me temo que sí me temo que se podrían utilizar ciertos virus para estos propósitos y creo que no es algo muy fácil si se quiere hacer inteligentemente pero creo que tenemos que armarnos contra esto tenemos que construir una estrategia defensiva que haga de barrera contra esto pero por otra parte creo que no necesito la excusa del terrorismo biológico para para tener que prepararnos contra la infección por los virus porque va a haber grandes irrupciones de infecciones víricas de todas maneras sí de todas maneras va a haber una nueva irrupción epidémica de gripe y será tremendo dormir bien no sólo es básico para encontrarse en plena forma al día siguiente es más un estudio acaba de demostrar que descansar correctamente durante la noche mejora el funcionamiento del sistema inmunológico lo que queda demostrado en la investigación es que las personas que se despiertan con frecuencia durante la noche o tienen el sueño alterado tienen una respuesta inmunológica deficiente el estudio realizado por expertos alemanes demuestra que dormir lo suficiente es clave para la salud y que el sistema inmunológico de una persona que descansa puede crear una respuesta más fuerte ante la invasión de virus y otras infecciones que aquellas que han dormido poco a lo largo de cuatro semanas se han evaluado los niveles de anticuerpos de una veintena de voluntarios divididos en dos grupos mientras unos dormían toda la noche los otros permanecían en vela hasta el día siguiente los resultados obtenidos ratifican que sufrir tan sólo una noche de insomnio disminuye los niveles de anticuerpos conseguir un vino de primera calidad depende de muchas variables relacionadas tanto con la meteorología como con la geología en california han ideado un radar que es capaz de determinar con total exactitud la humedad de los suelos cultivados de viñedos hoy en día calcular y controlar la cantidad de agua que contiene en cada momento la tierra cultivada es una tarea muy difícil y costosa en la universidad de Berkeley han puesto fin a esta situación gracias a un radar que es capaz de elaborar fiables mapas de distribución de humedad así los viticultores podrán decidir en cada circunstancia el momento y la cantidad de riego para obtener un producto de mayor calidad además será muy útil para dosificar las tareas de irrigación y así no desperdiciar agua el radar tiene más o menos el tamaño de un aspirador y funciona mediante impulsos electromagnéticos aunque una ligera escasez de agua es beneficiosa para la calidad del vino en cambio un exceso favorece el desarrollo de hojas y tallos en detrimento del fruto el nuevo sistema también permite determinar zonas óptimas de cultivo ya que cada variedad necesita un grado de humedad determinada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts están investigando los mecanismos de defensa de las bacterias tras analizar varias cepas de Escherichia coli han determinado que en algunos casos las bacterias se agrupan para defenderse de las agresiones externas una de las principales aplicaciones del estudio será diseñar medicamentos eficaces para luchar contra estos grupos homogéneos de bacterias la Escherichia coli es una bacteria que habitualmente vive en el intestino de los animales y las personas sin embargo tan solo unas cepas determinadas son peligrosas para la salud humana la bacteria estudiada se mueve gracias a los flagelos una especie de cola que les permite desplazarse por el entorno cuando detectan una amenaza rápidamente empiezan a formar grupos estables mediante las señales químicas que emiten así los corpúsculos multicelulares son más eficaces a la hora de repeler los ataques tóxicos como podrían ser los antibióticos cosa que una sola bacteria no puede hacer ahora de lo que se trata es de que los científicos descubran la manera de desestabilizar y disgregar estos grupos para todos aquellos que no se conformen con las bellezas femeninas de carne y hueso y medidas imposibles en Italia acaban de crear el primer certamen de Miss Mundo Digital en esta ocasión se trata de elegir a la mujer más bella del mundo eso sí tiene que ser digital de la cabeza a los pies los promotores de tan peculiar concurso pretenden encontrar así el ideal femenino de belleza del siglo XXI todos aquellos que lo deseen pueden participar en la creación de la mujer 10 enviando sus propuestas a la dirección www.missdigitalworld.com acompañando una imagen de su candidata deben adjuntar datos como las medidas del cuerpo y la fecha de nacimiento incluso igual que ocurre con las participantes de carne y hueso de los concursos tradicionales las chicas digitales no pueden haber participado previamente en ninguna película ni ser populares la ganadora será coronada reina de la belleza en una ceremonia real el próximo mes de noviembre y como premio podrá actuar como actriz protagonista en videojuegos películas incluso anuncios se ha acabado buscar a ciegar las llaves del coche dentro del bolso o intentar encontrar un jersey en un armario oscuras un nuevo tejido luminoso que recubrirá maletas cajones y armarios nos hará la vida cotidiana un poco más fácil en los próximos meses se presentará en Europa una gama completa de complementos que han sido confeccionados con tejido luminoso la novedad es que los objetos al estar forrados con un material que se ilumina en la oscuridad muestran fácilmente su contenido el tejido emite una luz de baja potencia muy tenue y no genera calor los primeros artículos que saldrán a la venta serán bolsos y monederos de diferentes tamaños los creadores de la gama un equipo de técnicos de la multinacional Bayer están dispuestos a forrar de tela luminosa armarios de ropa estanterías de cocina y todo tipo de muebles y estructuras de la casa y la oficina todo para que encontremos con facilidad lo que esconden bolsos y cajones hola bueno hola a nuestros telespectadores del canal internacional de televisión española de la 2 y de los canales digitales por lo que hemos visto en la primera parte del programa se han fijado la guerra cruel sangrienta terrible de la que somos testigos todos los días la guerra que va por ahí dentro bueno yo no sé si es comparable las guerras de ahí fuera pero son guerras terribles José Manuel José Manuel y María y además me decís los grandes expertos que eso va a durar que prácticamente es imposible podemos buscar una especie de término de balance de equilibrio pero no vamos a bueno la gripe oye yo he oído que me decían que la gripe que la gripe no vamos a terminar nunca con ella ¿es verdad eso? absolutamente yo creo que está de acuerdo tú no nunca vamos a terminar con ella y nunca vamos a terminar con la guerra de la que tú hablas porque en definitiva es la vida la vida es la competencia entre los organismos vivos y en esa competencia pues unos nos incordeamos unos a otros y esto o sea que María lo que ocurre fuera en el campo de la evolución ocurre también dentro o sea es muy parecido ¿no? lo que pasa llevamos siempre conviviendo con ellos hay periodos que peleamos y que esas guerras de las que hablabas son mucho más importantes pero todos los días convivimos y tenemos que compartir el mismo mundo ¿no? me hacía mucha gracia una frase que decía un premio Nobel de Medicina el profesor Joshua Lidenberg que decía que los microorganismos habían recibido desde siempre una orden que era salid creced y multiplicados y efectivamente esa es una máxima que están aplicando muy bien y con la cual tenemos que saber convivir oye los microorganismos bueno absorben tanto de nuestro tiempo el experimento de hoy en redes va de microorganismos bueno va de lo vais a ver son las células como sabéis muy bien si al subdividirse si lo hicieran muy lentamente probablemente envejeceríamos ¿no? pero si lo hacen muy rápidamente pues nos largan un cáncer pero en el experimento de hoy de redes nos hablan de un freno de un freno posible luego me decís que os parezca nuestro organismo está formado por alrededor de 10 billones de células si bien en el inicio fuimos una sola ¿de dónde proceden las células de nuestro cuerpo? cada célula procede de otra célula por un proceso de división en determinadas ocasiones como por ejemplo para reparar una herida una célula necesita dividirse una división produce dos células hijas idénticas pero de menor tamaño que la célula madre que reinician su ciclo vital después de la división la célula aumenta su tamaño tras este periodo de crecimiento duplica su DNA y los orgánulos extranucleares y es entonces cuando alcanza su tamaño máximo y se puede volver a dividir este proceso celular está tremendamente regulado pensar que unas células que se dividieran muy lentamente provocarían un envejecimiento prematuro de nuestros tejidos por otra parte células que se reprodujeran muy rápidamente producirían lo que se conoce como tumores o la enfermedad del cáncer en el departamento de bioquímica de la universidad internacional de cataluña estudian el ciclo vital de la levadura del pan y de la cerveza saccaromyces cerevisie nuestro grupo está interesado en conocer cómo se regula este ciclo celular de hecho se conoce que hay aceleradores que hacen que la célula se reproduzca de forma más rápida y frenos de este ciclo celular que permiten que la célula se divida de forma mucho más pausada nuestro grupo ha descubierto un nuevo freno de este ciclo celular que creemos que está involucrado en muchos tumores y en muchos cánceres se puede pensar que las levaduras y el cáncer no tienen nada que ver pero recordemos que el premio Nobel número 100 de hace un par de años fue otorgado a investigadores que trabajaban con levaduras y estudiaban su ciclo celular estos experimentos proporcionaron grandes avances para la comprensión del cáncer bueno un freno un freno a una subdivisión problemática y cancerosa de las células pero volvamos a los virus hay un tema fantástico en este tema de los virus se han fijado que vamos en la primera entrevista Osterhaus ¿no? se llama nos decía bueno no sabemos ni si está vivo se podría decir que a lo mejor ni está vivo eso porque pues porque no tiene un aparato reproductor y tiene que utilizar el de la célula y te das cuenta que que las fronteras entre lo vivo y lo muerto entre lo inerte y lo que se muere que son que son como cada vez más tenues ¿no? y el virus probablemente es uno de los símbolos de esta de esta ambigüedad ¿no? lo ha sido lo ha sido yo creo que hoy ya no lo es ¿no? y además en esta cuestión que es una cuestión fundamental a la que aludes probablemente está el cómo debemos interpretar lo que los virus hacen ¿no? durante un tiempo pues al principio de la virología efectivamente se discutía si los virus estaban o no vivos ¿no? se decía bueno eso es un cristal ¿no? un cristal como va a estar vivo ¿no? entonces vino uno de los padres de la virología Lof ¿no? que formuló reformuló la definición de la vida ¿no? la reformuló para dar caída a los virus precisamente ¿no? porque para él estaban manifiestamente vivos aunque no se reprodujeran solos claro ¿no? y entonces él dijo que un organismo vivo es todo aquel que puede tener una historia evolutiva independiente y característica ¿no? esto si hacemos nos referimos al darwinismo que es lo que aceptamos ¿no? para explicar la vida ¿no? pues tiene mucho sentido ¿no? es decir cualquier ser que tenga un genoma que sea capaz de proyectarse hacia el futuro con una identidad y sea capaz de evolucionar está vivo ¿no? y en este sentido los virus están total hay absolutamente vivos están tan vivos como tú y como yo oye vamos a ver José Manuel una cosa por lo que vemos hay virus no solo vivos o muertos hay virus más inteligentes que otros habría como virus muy tontos y y estrategias mucho más inteligentes el ébola me dicen es un virus tonto ¿verdad? es así eso si me permitís aquí el detalle un poco el profesor os habéis fijado que cuando tú le preguntabas si había virus listos y virus tontos él te ha dicho que los tontos dicen los llamamos virus macho lo cual a mí me llena de orgullo porque eso deja pensar que los inteligentes son los femeninos perdón esto es algo que sabe todo el mundo no vamos a descubrirlo aquí yo creo que no hay virus tontos ni virus listos lo que pasa es que hay virus que a nosotros nos parecen tontos y otros que a nosotros nos parecen listos pero el ébola mata todo dios y se queda sin más no nos mata nos mata a nosotros mata probablemente a otras especies se sabe que mata a monos no todos los virus ébola nos matan de hecho hay una cepa de virus ébola que es el ébola reston que no vive en África a diferencia de los que son más famosos sino que vive en Asia concretamente en Filipinas y que la gente se infecta con él y no le pasa absolutamente nada sin embargo los ébola africanos que son los más conocidos nos matan a nosotros pero no te quepa duda de que esos virus ébola infectan a otros huéspedes con los que se llevan muy bien y es ahí donde están el problema es que todavía no sabemos que huéspedes son esos durante mucho tiempo se han estado buscando en la selva profunda se ha buscado en quirópteros se ha buscado en distintas especies y ahora después del último brote que ha habido en África pues se piensa más bien que están en determinados roedores que viven no en la selva profunda sino en los bordes de la selva en esa zona de contacto entre la selva y la civilización y probablemente ahí hay animales que conviven perfectamente con el virus ébola igual que nosotros con el herpes simple al que se refería antes oye dime hay otra teoría que dice que habrán miles y todas se complementan probablemente que dice que independientemente de la inteligencia que puedan tener los virus que probablemente no la tengan ni virus tontos ni listos pero sí que a veces el factor humano los humanos les damos muchas facilidades en algunas situaciones y en otras es decir hay muchos factores demográficos y otros que intervienen pero en el ébola por ejemplo sí que es verdad que esos casos que hubo en Kikwik si hubieran estado mucho más cerca de un aeropuerto internacional ¿os acordáis cómo era Kinshasa en aquel entonces y cómo es ahora? si en lugar de producirse en aquella aldeita alejada y con dificultades de transporte los casos en el hospital hubieran sido cerca de Kinshasa con un aeropuerto internacional las dimensiones hubieran sido otras oye María y ahora dime una cosa ¿por qué con algunas infecciones pues fabricáis vacunas y hasta lo erradicáis y con otras oye son son bichos parecidos y con otras no conseguís fabricar una vacuna de ninguna manera ¿no? es es cierto tiene tiene su explicación ¿no? tiene su explicación si te fijas en todas las enfermedades para las cuales hemos sido hemos tenido éxito en la vacunación se trata de virus que producen una infección aguda ¿eh? una enfermedad y el organismo una de dos o te mata en unas normalmente en pocas ocasiones o el organismo responde frente a esa infección y elimina el virus y tú te curas ¿no? entonces el sarampión la rugueola la viruela ¿no? etcétera para todos estos hemos conseguido fabricar vacunas ¿no? ¿por qué? porque nosotros al vacunar lo que hacemos es evocar una respuesta inmune y esa respuesta inmune es eficaz de por sí sin embargo hay otros virus para los cuales tenemos muchos más problemas como el virus del SIDA como el virus de la hepatitis C por ejemplo que han desarrollado una estrategia de supervivencia completamente distinta ¿no? ellos lo que hacen es que infectan a un huésped y en lugar de transmitirse inmediatamente a muchos ¿no? no la transmisión es difícil pero sin embargo quedan persistentemente en ese huésped ¿no? y hacen una infección crónica para eso tienen que aprender a burlar el sistema inmune ¿no? y en eso se basa su supervivencia en que han aprendido a engañar a burlar a nuestro sistema inmune ¿no? y por lo tanto pues no podemos vacunarnos contra ellos ¿no? José Manuel luego hablaremos de un tema que me vamos que me cautiva pero antes es que has mencionado la viruela y uno de los casos en donde logramos ahí logramos tener éxito ¿no? con la vacuna hay este caso precioso del médico militar Balmis ¿no? se llamaba de su expedición filantrópica ¿no? a real expedición a América Latina ¿era? a América Latina y a Filipinas y a Filipinas para erradicar la viruela y quiero que vean este reportaje los virus los virus han cambiado el curso de la historia en muchas ocasiones la gripe sin ir más lejos en el año 1918 causó más muertes que la primera guerra mundial unos 40 millones de personas pero sin duda alguna el virus protagonista del siglo XX fue el HIV causante de la pandemia del SIDA que pasó de infectar a monos a matar personas a principios de los años 80 otras enfermedades producidas por agentes víricos aterradores de finales del siglo son el ébola capaz de matar en pocas horas y de una manera muy dolorosa y el dengue este último se expandió enormemente durante la segunda guerra mundial como consecuencia del desplazamiento de tropas con individuos afectados en zonas del pacífico y Asia actualmente se infectan unos 80 millones de personas por año en áreas tropicales y se calcula que otros 2.000 millones corren el riesgo de contraer la enfermedad el dengue es considerado actualmente como el candidato más probable para desencadenar la siguiente epidemia en Norteamérica debido a su introducción en 1984 a través de un barco procedente del Japón y es que el transporte de agentes infecciosos de sus lugares de origen a nuevas zonas ha sido una de las principales causas de las epidemias que han desolado a la humanidad así la fiebre amarilla se expandió desde África Occidental al resto del mundo en los barcos de esclavos del siglo XVII y durante el siglo XVI el sarampión y la viruela llegaron a América desde Europa causando un verdadero holocausto entre las poblaciones indígenas gracias al cual los exploradores europeos colonizaron en pocos años el continente pero el transporte paradójicamente también puede ser la solución a ciertas epidemias así ocurrió justo hace ahora 200 años el 30 de noviembre de 1803 partió de la coruña la corbeta María Pita en la que viajaba el médico español Javier Valdés portador de la vacuna contra la viruela que pocos años antes Edward Jenner había descubierto con el patrocinio del rey Carlos IV comenzó así la real expedición filantrópica de la vacuna que en tres años dio la vuelta al mundo salvando a miles de personas de la muerte el método de transporte de la vacuna constituía la clave para la conservación de esta en perfectas condiciones se partió con 22 niños coruñeses a los que se les iba inoculando sucesivamente de manera que la vacuna se transmitía de uno a otro sin perder sus propiedades si se tiene en cuenta que en aquella época la viruela mataba cada año a casi medio millón de personas solo en Europa y que casi el 80% de los que sobrevivían a la infección quedaban ciegos o marcados por cicatrices puede afirmarse que este viaje fue tal y como dijo el propio Jenner el más noble ejemplo de filantropía que existe en los anales de la historia uno de los casos uno de los casos en donde bueno tuvimos éxito oye amenazas ahora concretas quiero decirte sur de Europa 2003 creo que estamos o 2004 casi en el campo vírico ¿cuáles son las amenazas mayores? la famosa influenza esta la gripe obviamente yo creo que tenemos también un problema viral grande sin resolver que es la epidemia de HIV y sida que ha sido una de las digamos la que ha caracterizado lo que llamamos los virus emergentes la gran sorpresa después de la erradicación de la viruela que fue uno de los grandes éxitos en salud pública hubo una especie de optimismo desenfrenado ¿verdad? que parecía que las enfermedades infecciosas ya habían pasado a la categoría de controladas que ya con vacunas o con fármacos ya habíamos sido capaces de controlar la viruela incluso en unos años menos avanzados que los actuales con una tecnología más precaria habíamos controlado los especialistas en infecciosas los virólogos lo sabéis había parece que empezaba era una raza en vías de extinción y de repente aparece el sida aparece el virus de ébola de nuevo aparecen todos estos virus reemergentes la hepatitis C y nos damos cuenta que estamos desprotegidos y otra cosa por ejemplo en países donde no se esperaba los países más industrializados también empiezan a tener problemas de enfermedades infecciosas añadido todo esto a la resistencia a los antimicrobianos ese optimismo se rompe se rompe inmediatamente y ahora pasamos a otra fase que es un poco más de preocupación serena pero una preocupación de que esas amenazas están ahí no ya tanto como por el bioterrorismo al que se refería sino por propios ataques naturales María tú me estás sugiriendo que bueno había tipo de vacuna contra la viruela hubo un momento en que las vacunas realmente llenaron de expectativas y que eso iba a ser la solución pero luego se pasó a los fármacos a la utilización de fármacos y eso todavía aumentó más el optimismo y luego efectivamente de pronto sale esa historia del VIH y sale y sale esta resistencia de que tú hablabas María de los virus y bacterias a los medicamentos y ahora estamos en un momento de decir oye este enemigo es muy duro y ves avances por supuesto yo creo que estamos en un momento muy bueno estamos en un momento mucho mejor que aquel que nos parecía que todo estaba resuelto porque ahora entendemos mucho mejor las cosas y yo creo que sabemos que es lo que tenemos que hacer otra cosa es que seamos capaces de hacerlo todo de hacerlo antes o después pero estamos en muchas mejores condiciones de enfrentar absolutamente cualquier problema que se nos pueda presentar pero oye ante una enfermedad infecciosa quiero decirte seguimos dependiendo o de la vacuna o de un fármaco no sirve de nada hacer ejercicio yo creo que María va a postillar esto creo que el pulso que le hemos echado al SARS ahora mismo y esa batalla que se ganó esperando que no vuelva a generar ese exceso de optimismo que nunca es positivo pero ha sido un éxito en el que no se usó ni vacunas nos usaron fármacos ha sido pura casi empírico ¿verdad? el recurrir a medidas empíricas de aislamiento de cuarentena pero sobre todo de colaboración internacional sin precedentes creo que no hay nada como virus o bueno de este tipo de alertas como para generar la solidaridad que se generó la colaboración entre laboratorios entre especialistas en salud pública el rol que jugó la Organización Mundial de la Salud y eso es un arma nueva oye es curioso dime dime y esto es muy importante tú antes tú antes preguntabas sobre amenazas España Mediterráneo hoy no olvidemos que por ejemplo la malaria la la erradicamos en España que la hubo hasta hace muy poco no la erradicamos ni con vacunas ni con fármacos la erradicamos con insecticidas claro con el uso de insecticidas y la erradicamos ¿sabes que es muy curioso? tenemos una cosa que llamamos la cuestión que es un concurso entre la audiencia de redes nos tienen que decir cuál es el mayor descubrimiento científico de la historia oye si os pregunto a vosotros cuál ha sido el mayor descubrimiento científico de la historia yo si me permite María voy a romper una lanza a favor de las vacunas como pirólogo porque yo creo que la gente no es consciente de lo que pasaba antes es decir estamos tan acostumbrados a estar sanos a vivir mucho a que nuestros niños lleguen a mayores que no nos damos cuenta de lo que era el mundo nuestro mundo hace 100 años 150 años no más un dato entre 1770 y 1792 perdón me estoy equivocando en 1563 el virus de la viruela en Salvador de Bahía mató en una epidemia a 30.000 personas en una sola ciudad en Salvador de Bahía la introducción de un virus que era un virus europeo que por supuesto los americanos no habían tenido contacto con él se introduce como consecuencia de la conquista y solamente en Salvador de Bahía mata 30.000 personas las crónicas del siglo XVI dicen que en México diezmó literalmente a la población indígena bien este virus la gente ya no lo conoce porque lo hemos erradicado con una vacuna María no me puedes yo no es por por ir en la misma línea pero sí que es verdad que rompería una lanza a favor de las vacunas lo que pasa es que nos hemos de alguna manera acostumbrado a vivir con ellas y lo que ya hemos alcanzado ya no le damos ese valor pero imaginar un mundo sin vacunas bueno os recuerdo que todavía estamos sin terminar de conseguir la erradicación de la polio y la polio está muy cerca a nuestra historia no estamos hablando de una enfermedad de otro continente y la viruela se ha erradicado pero cuando se habla de bioterrorismo lo primero que le viene en mente a todo el mundo es que alguien pudiera hacer un uso inadecuado terrorista con ese virus hablamos de posibilidades de que el mundo cambiara completamente si las vacunas no hubieran aparecido el sarampión todavía hoy sería un retroceso un retroceso tremendo bueno y la penicilina la penicilina ha sido definitivamente tenemos que tenemos que terminar el programa y a nuestra audiencia bueno se lo recordamos que dentro de sus bodies de sus cuerpos hay unas luchas tremendas y que estas luchas no resultan siempre en tragedias gracias a las vacunas de las que es verdad nos habíamos olvidado un poco hasta la semana que viene de las que se fijó hay un hay un hay un hay un hay un hay un hay un